Señoras y señores, con ustedes, ¡Belen Cachia! Hola, buenas noches. ¿Están pasando bien? ¿Están dilutiendo? ¿Qué garrón que te contesté que no, no? ¿Están pasando bien? ¡No! Bueno, yo me reí un poquito, voy a contestar, solamente un poquito, porque no estaba prestando mucha atención. Cuando yo venía para acá, había mucha gente, mucho trance, mucha cosa, y me dijeron un piropo. Y me quedé pensando en el piropo todo el tiempo. ¿Pero vos decís, piropos? ¿Alguien es piropiador de los presentes? ¡Uno! ¿Cuántos años tenés? ¡Nueve! Uno de nueve años es el único piropiador de toda la sala. Ahora yo quiero saber, ¿algunas de las mujeres presentes no recibió nunca, jamás, en su vida ni por asomo, un piropo? No, ninguna. ¿Vos, claro, tenés nueve años y la pasás piropiando? ¡El único piropiador! Chicos, tienen que asumir un poco los piropos, ¿eh? A mí, cuando venía caminando, me dijeron... Mamita, si esa es la cola, lo que se hará la película. Y es ingenioso, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo cuando me dicen un piropo, reacciono así. Y por eso hago así. ¡Sí, sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Recibís piropo. Eso es algo que está muy íntimo de Buenos Aires. ¿Estás consumiendo mal del ego? Ni corta, de cojo, de cojo, de cojo, de cojo, de cojo, de cojo, de cojo. Y no sé qué, es algo piropo. Y tenés también, ¿no sé, aquí, como los más ingeniosos? ¿Cómo es que tenemos culinarios, no? Por ejemplo, me gustaría hacer papas fritas para acompañar ese lomo. O los más profundos. Mamita, te metería hasta los huevos. Bueno, es profundo. Es profundo, es profundo. A mí me gusta, pero vas caminando por la calle, ¿no? Todo tipo de tío. Va caminando y pasa alguien. Pasa alguien, pasa por el lado. ¡Listo, chico! Pasó, nada, nada. Pasa. Sabés lo que te harías. ¿Sabés que no? ¿Sabés que me pasaste por el lado y ni me hablaste? Pero cuando estás en el grupo, hay que ser guapo para decir piropos, ¿eh? Hay que ser guapo para decir piropos a los nueve años. Cuando vas caminando por la calle, hay un grupo ya, ¿no? Un grupo de chicos, de hombres ahí sentados, ponen en la puerta de chino, de que ojo. Este es mi target. Entonces, vos pasás caminando, ¿no? Y sentís, me caso. Ah, me caso. Cara de... Hacés unos metros más, ¿no? Dale, la sonrisa. Dale. Anda, ¿quién te crees que sos? Posa. Ahora, hasta hace media cuadra te casabas conmigo. Un momento después ya está subestimando mi autoestima y yo no me puta. No quiero que te voy a ir a ningún lado. Y si no, tenemos algo que es como una cruza, ¿no? El piropo y andás a ver qué es el... Ahora, nos confundimos. Me dijiste hola, ah, te conozco, no, no sé qué. Se creó una charla, ok. Eso tiene un propósito. Un piropo, bueno, sé, es un propósito que está de levantarme a este huevo. Ahora, el... Yo imagino, ¿no? Voy caminando por la calle, diciendo... Ay, sabés que estaba yendo a trabajar, pero ahora que me dijiste... Oh, a mí me gusta que te la chupe. Y si no, tenemos los automovilísticos. Ah, también me pasó una, hablando de nego, que va caminando... A alguna le tiene que haber pasado. Vas caminando por la calle, diciendo... ¿Tú estás caminando por la calle? Y sentís, no, eh, linda, eh, no sé qué. Cara de grada. Estoy acostumbrado, no me importo los piropos. A las vidas caminas normalmente. Y ya llega un momento que ya está muy guarango y te das vueltas para mirarlo con cara de... Por favor, soy una mujer, respetame. Y ahí me hizo la mira a la que le estaban diciendo los piropos. Es el piropo automovilístico. Que es el que pasa con el auto. Estás esperando en la esquina, ¿no? Que cambia el temáforo y pasa el auto. Y... ¡Las guichas! No sé qué va pasando en la esquina, ¿viste? De la esquina. A ver, supongamos que hay una propuesta. Y que yo quiero... ¡No! ¡Gracias!